¿Qué está pasando en este terreno? Bueno, la situación que está pasando aquí, que aquí vinieron y que nos van a desalojar, entonces aquí ninguno somos invasores y aquí todo el mundo compramos. Yo tengo una casita ahí de blog, entonces tengo ocho niños y no tengo dónde irme. Entonces, quiero que todos se pongan en acuerdo porque aquí no han presentado títulos, no han presentado nada, nada, absolutamente nada. Veo que algunas viviendas están en proceso de sacar títulos, ¿qué tienen que decir? A Dios que ya prácticamente ya ellos están sacando sus títulos, entonces si ellos están sacando sus títulos es prácticamente que aquí no hay nada. La situación es que nosotros tenemos ya aquí aproximadamente dos años y aquí no son invasores, aquí no es un solo invasor, muchos más no hay delincuentes. Entonces nosotros tuvimos cita con el abogado del Estado hace un tiempo atrás que íbamos a pactar con el que dice que es dueño, que tiene un acto de venta, no tiene título, pero pidieron un precio que no era razonable, no llegamos a ningún acuerdo. Por ahora se presenta una patrulla de la policía amenazando con desalojo y previo a que vimos un desalojo que ellos hicieron ilegal, sin papeles de desalojo, lo hicieron allá abajo. Nosotros estamos en la letra porque aquí lo que vemos es familia, pobre, que trabajamos, que aquí viene a hacer un censo y no hay un delincuente, aquí no hay un delincuente. Entonces estamos haciendo un llamado porque nosotros tenemos abierto un diálogo, que nos juntamos y que la cédula de cada uno está allá, la cogió el abogado del Estado. Él mismo le dijo a la dueña que no eran delincuentes los que habían, que llegaran a un acuerdo. Pero vemos una presión policial que están comenzando a hacer. Y la gente que viene no lo haga, que yo tengo tres niños chiquitos, todos tienen niños. Estamos viendo hoy, haciendo un llamado a las instituciones que puedan colaborar con este caso porque aquí no hay delincuentes, ni hay invasores. Aquí los invasores que vendieron no hay invasores. Ya el caso que está en proceso de... ¡Gracias!